¡Hola! Muy buena gente, soy Wolverinecha de Chavales y estamos con un nuevo vídeo, iba a decir de FIFA Mobile Pero no es exactamente de FIFA Mobile, pero sí que está totalmente relacionado Chicos, he creado mi propio servidor de Discord Sí, un servidor de chat para todos vosotros, para que compartamos nuestros gustos afines Que en realidad son, pues, la pasión por FIFA Mobile Aunque a veces pasión, no sé si es la mejor palabra, porque muchas veces nos cabrea Y más este año con tantos bugs Pero bueno, surgió la idea hace ya unos meses Suscriptores me dijeron, bueno, créate un servidor de Discord y así estamos en contacto, etcétera, etcétera Y, bueno, pues, esta propuesta ha ido aumentando, más gente me la ha hecho hacer llegar Y como yo uso diariamente Discord para otros temas, para Apex, para 2K, para la Evo League que participo como caster Digo, ¿por qué no creo mi propio servidor de Discord y estar comunicado con todos mis suscriptores? Chicos, así que lo he creado para todos vosotros, para que compartamos noticias, nos ayudemos a todos Ya sea con el mercado, con consejos de squads, para que estéis informados de todo lo relacionado con el canal Todos los directos, os podéis enterar también de Discord Y, para que no sepan lo que es Discord, Discord es un servidor de chat totalmente gratuito Donde podemos utilizar chat de texto, ¿vale chicos? Y también chat de voz, podemos hacer incluso llamadas, nos podemos unir todos en una sala de voz, ¿vale? Y podemos hablar y no hace falta que tengáis el ordenador a mano Lo podéis hacer con el ordenador que es mucho más cómodo Pero tenéis también la aplicación, tanto para ellos como para Android, totalmente gratuita Os la podéis bajar, Discord y lo podéis utilizar exactamente igual que en el ordenador Incluso podéis meteros en los chats de voz y estar en los directos ¿Quién sabe? Porque yo en los directos también utilizo Discord Os podéis meter allí cuando haga algún Discord que se puedan unir los suscriptores Bueno, podemos hacer mil cosas chicos, así que os voy a explicar cómo uniros Os voy a dejar el link para uniros en la primera línea de la descripción ¿Vale? Abajo en la descripción os podéis unir Ya mucha gente de mi liga ha entrado y hemos estado haciendo pruebas de diferentes canales Y os voy a mostrar cómo lo he organizado ahora mismo Bueno chicos, esta es la aplicación de Discord para PC, ¿vale? La de escritorio instalada en un Windows, ¿vale? Y como veis aquí, este es el logo del servidor Podéis estar agregados en diferentes servidores de diferentes cosas, ¿vale? Tengo de NBA, los Game Changers, de... bueno, de EA Sports Bueno, de Jorge Gallardo que es un amigo youtuber De fútbol, de canales Y aquí tenéis el de WorldVHD Que si le dais abajo el enlace, como he dicho Os une tanto en la aplicación de móvil Como desde un navegador web Como si tenéis ya la aplicación instalada, ¿vale chicos? Y aquí lo he organizado de diferente manera Cuando os unáis Ya veréis que entráis directamente al chat de texto general, ¿vale? Aquí podemos hablar de todo lo relacionado con FIFA Mobile, ¿vale? Estarán todos los usuarios de mi liga Y toda la gente que esté Pues podremos hablar del mercado y lo que queráis ¿Vale chicos? Si os fijáis FIFA Mobile tengo diferentes canales de texto Media Lo he puesto para compartir tanto vídeos como imágenes de mercado Imágenes de tablas Todo el contenido que nos pueda ayudar a todos Para las promociones Para una carta que queráis recomendar Todo Para que colguéis vuestras fotos y vuestros vídeos Aquí favoritos Y nos ayudemos entre todos, ¿vale? Luego he creado un chat de mercado Para que hablemos de mercado Que jugadores recomendáis Si vendéis, no vendéis Si habéis encontrado alguna ganga Luego he creado 3D chats Para hablar específicamente del modo De las ligas, ¿vale? Si os queréis enfrentar a una liga No sé, cualquier cosa relacionada con la liga Con cara a cara Con ataque enfrentado También podéis comentar los errores Los bugs Cualquier cosa Que podamos ayudarnos Luego he creado un chat De busco liga Para la gente que quiera Buscar liga Se pueda ofertar allí Y también la gente que tenga una liga Y quiera encontrar jugadores También se puede ofertar En este grupo de chat, ¿vale? Y por último tenemos Creador de contenido Aquí quiero dar la oportunidad A pequeños youtubers O youtubers más grandes Da igual Que tengan un canal ¿Vale? Ya sean youtubers o streamers De un canal de tweets De mixer De lo que sea Y suban contenido de FIFA Mobile O de otros juegos, ¿vale? Hablan conmigo O con algún administrador Y los pondremos Con rol De creador de contenido Y así Podrán entrar en este chat Y compartir Todos sus vídeos Para que toda la comunidad De WorldVHD De los suscriptores De toda la gente Que quiera entrar en el chat De FIFA Mobile Pueda también Pues enviar sus vídeos Enterarse que tiene un canal Promocionarse un poquito ¿Vale chicos? Y por último Tengo el Reddit Food Mobile Automáticamente Se van a ir publicando Todos los posts Dentro del foro de Reddit Donde se encuentran La gran mayoría De información Sobre el juego Y se van a ir publicando Automáticamente Todos los posts Que se van creando ¿Vale chicos? Luego tengo un canal De voz general Aquí podéis entrar Y podéis hablar Ahora mismo He entrado Podéis entrar Y hablar entre vosotros Luego tengo un canal De directos Que lo vais a ver Pero está bloqueado Para yo Hacer los directos Si quiero invitar a alguien Lo puedo arrastrar Luego he creado Un chat de off topic Para hablar de fútbol De lo que queramos Sobre el Barça Madrid El clásico de mañana Y de otros juegos ¿Vale? Si queréis hablar De Free Fire De Tony House De lo que sea Chicos Tengo un canal ¿Vale? Si alguien quiere Pues ¿Por qué no quieres Un canal de esto? Que hay mucha gente interesada ¿Vale? Tenéis arriba del todo En la parte de información Tenéis el canal De sugerencias Y me podéis escribir ¿Por qué no metemos Un bot de no sé qué? ¿Vale? Aquí se pueden hacer Mil cosas Chicos Se pueden hacer mil cosas ¿Vale? Y Tengo dos bots Dos robots Que publican Automáticamente Mis vídeos Cuando los publico Os enteraréis por aquí Si la feed de YouTube Que últimamente Funciona muy mal Pues no os enteráis Si estáis aquí metidos Veréis todos los vídeos ¿Vale? Chicos Veréis todos los directos Cuando estoy en Twitch Automáticamente Os avisará también por aquí ¿Vale? Los tweets que voy publicando En Twitter También se publican Automáticamente A través del bot ¿Vale? Aquí he dejado un espacio Para anuncios Y tengo que anunciar Pues mira Tal día voy a hacer un evento Voy a hacer un sorteo Recuerdo que ahora mismo Tenemos un sorteo activo El especial De 10.000 Suscriptores Followers En Twitter Y tengo una camiseta La que vosotros queráis Personalizar Con vuestro nombre El número que queráis Os lo envío A cualquier parte Del mundo ¿Vale? Tenéis tiempo Hasta el viernes De esta semana Para participar Tenéis el tweet Anclado En mi perfil De Twitter Chicos Lo pondré también aquí Cuando acabe De grabar este vídeo ¿Vale? Y al inicio Tenéis todas las reglas ¿Vale? Sobre todo No toleraré Ni racismo Ni falta de Ni insultos No quiero salseos ¿Vale? Tampoco quiero que publiquéis Porno No por Y cosas así Raras Chicos Simplemente Entre todos Que nos ayudemos Y sobre todo Un contacto más directo Entre yo Y todos vosotros Que sois los suscriptores Los verdaderos protagonistas Del canal ¿Vale? Chicos Si que me intento comunicar A través de todos Con todos vosotros A través de Instagram Que abajo también tenéis Mi Instagram Mi Twitter Me podéis escribir Tanto por privado Por las dos redes sociales Que intentaré contestarlos A todos Pero así También podemos hablar Entre todos De una manera más directa En Twitter Envías un tweet Y hasta que no te contestan Y tal Puede pasar rato Aquí estamos en un chat Que se comenta Al momento ¿Vale? Chicos Entonces Esa es la idea Que nos unamos todos aquí Tenéis abajo El enlace Y podamos Ayudarnos entre todos Pues a mejorar Nuestros equipos A encontrar alguna ganga En el mercado A saber como funcionan Las promociones Y sobre todo También que estéis Integrados De todo lo que pasa En FIFA Mobile Y en mi canal Worldby HD Chicos Pues simplemente esto Mañana seguramente Subiré un nuevo vídeo Y quizás Si hay algún Team of the week Interesante Haremos directo Y si no Pues como siempre Espero que os suscribáis Al canal Me podéis escribir También comentarios Cualquier cosa Si tenéis alguna duda En los comentarios Del vídeo Os intentaré ayudar Y como siempre Chicos Espero que Tenéis un buen Y gran like Que me ayudáis muchísimo Nos vemos con más FIFA Mobile Aquí en el canal De Worldby HD Un saludo a todos Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!